Anteriormente te había compartido historias de perritos sin hogar que vagaban por las calles y eran adoptados por policías. En esta ocasión te contaré la historia de un suave lomito que fue adoptado en una agencia automotriz. Hace unos días se hizo viral en redes sociales la historia de un perrito que fue adoptado por una agencia de Hyundai en Brasil. El suave lomito pasaba todos los días por el lugar buscando algo de comer y un día los empleados decidieron adoptarlo, le pusieron nombre y ahora tiene un lugar donde dormir. El perrito fue bautizado como Tukesun Prime en alusión a uno de los modelos de la compañía coreana y esta cuenta con una credencial de empleado del lugar que porta todos los días a manera de collar para ser identificado por los visitantes. Cabe mencionar que Tukesun Prime es vigilante del lugar y tiene una mejor vida que cuando vagaba por las calles de Brasil. Cabe recordar que meses atrás también en una agencia de automóviles de Volkswagen ubicada en Chatumal se adoptó a dos perritos que fueron llamados Virtus y Polo. Si encuentras algún suave lomito en la calle y está en tus posibilidades a ayudarlo, hazlo o comunícate a los refugios de la zona para ver si pueden ayudar. Si nosotros la estamos pasando mal, imagínate ellos que dependen completamente de lo que encuentran en la calle para comer. Me despido, no sin antes recordarte que si aún no te has suscrito a mi canal lo hagas, activa todas las notificaciones de la campanita para que seas de las primeras personas en ver los materiales que subo diariamente. Y recuerda que si el video te gustó, déjame un me gusta, un comentario y también compártelo. Soy Jasmine GH, hasta la próxima.